Amigos y amigas del Mundo Deportivo, estamos con Edu Expósito, centrocampista del Español. Lleva ya más de tres meses aquí. Edu, ¿qué tal? ¿Qué balance haces de estos tres meses como perico? Hola, muy buenas. Pues bueno, el balance yo creo que es positivo a nivel individual de la adaptación con el grupo. Sí que nos gustaría tener unos puntos más, pero bueno, el balance de la adaptación es positivo. Me consta que eres muy futbolero, que más allá de lo que pasa en el campo, en casa también consumes mucho fútbol. ¿Estás viendo el Mundial? Sí, sí, sí. Consumo bastante fútbol, me gusta ver muchos partidos y sobre todo ahora que hay época del Mundial, pues verlo y seguirlo. ¿Y quién va a ganar este Mundial? ¿Podemos confiar en España? Sí, se puede confiar, lógicamente. Tenemos una gran selección, sí que es verdad que hay otras selecciones que tienen grandísimos jugadores y son candidatas también, pero bueno, ojalá España gane el Mundial. Ahora estamos en parón, pero el primer partido del Español al regresar del mismo es frente al Barça, el derbi. ¿Firmas el empate en el Camp Nou? Sí, sí, sí. Fuera de casa y contra el Barcelona, pues bueno, sí que firmaría el empate. Si jugáramos en casa, en Corneá, pues lógicamente no lo firmaría, pero bueno, un empate fuera de casa sería positivo. Pues muchísimas gracias Edu y que haya mucha suerte en el resto del curso. Muchísimas gracias a vosotros.